...pero por las mismas malas condiciones económicas de la familia, el niño empezó a tener de 100 mil pesos. Sin embargo, el peso al momento de fallecer estaba dentro de los parámetros normales. O sea, ya un niño se recupera. Gracias, doctor, con la aclaración, porque si no, entonces dejamos con una información incorrecta en lo que es este caso del niño. Pero en este caso, ya el doctor aclaró, pero en otros casos sí hay casos donde los papás a veces no permiten y por eso necesitamos en las comunidades que existen las comisiones de seguridad alimentaria y nutricional para que las autoridades de la comunidad también colaboren para que los niños se lleven, digamos, ya sea al centro de salud, al puesto de salud, o si es necesario a un centro de recuperación nutricional, pues esa es la invitación que nosotros hacemos. Disculpen la pregunta, va a haber un apoyo escrito para que nosotros lo tengamos aquí, no simplemente sea una plática, porque la plática insiste, fue buena, pero necesitamos... Nosotros, disculpen, como el anterior, que nos mandó a la internet y no todos nos mandó a la internet. Nosotros, es que sea algo claro, en este caso, podemos o podamos impundir, aunque sea la familia, pero aquí es una situación también más frágil. Nosotros podemos dejar el material a los que tienen USB y los que no tienen USB le vamos a pedir aquí a la municipalidad para que ellos lo puedan imprimir y se les puede dar una copia a todos y a cada uno de los líderes de las comunidades para que lo tengan en su comunidad y poder hacerle ver, digamos, todo este material.